En los primeros tres meses del 2015, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pretende recaudar cerca de 113 millones de pesos por concepto de impuesto predial, periodo en que la capital del estado ofrece descuentos por esta contribución. Desde el día 2 de enero ya amanecimos con contribuyentes a las 7 de la mañana, ya queriendo realizar su pago. Esos descuentos ahorita en el mes de enero son el 20%, en este mes, febrero va a ser el 10% y marzo va a ser el 5%. El universo de registros catastrales son aproximadamente 165 mil registros catastrales. Los contribuyentes que no hayan recibido sus boletas de pago en sus domicilios pueden acudir a las oficinas centrales o a sus tres centros de recaudación ubicados en Terán, Patria Nueva y en una plaza al poniente de la ciudad. Con el puro nombre o con su boleta del año anterior. En esta oficina central el horario de atención de lunes a viernes es de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde. Recuerde que todo el mes de enero estará recibiendo el 20% de descuento en su pago predial. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.